mejoras en la vía verde de ojos negros la consellería de política territorial obras públicas y movilidad organizó el pasado miércoles una visita de obras a uno de los tramos en los que se están realizando actuaciones de mejora en el firme de la vía verde de ojos negros dentro de la comarca del alto palancia la consellería ha invertido 350.000 euros en la rehabilitación del firme de algunos tramos de la vía verde de ojos negros la visita tuvo lugar en el mirador de sot de ferrer y a continuación se celebró una reunión de trabajo en el salón multiusos de sot entre la directora general de transportes roser obres y el director territorial de obras públicas vicente collado junto a su equipo técnico y los representantes de las alcaldías de los municipios de las provincias de valencia y castellón por los que discurre la vía verde el encuentro fue muy provechoso y se trasladó las futuras acciones que desde la consellería se van a realizar para potenciar y mejorar la gestión publicidad y puesta en valor de este recurso patrimonial tan apreciado en nuestro territorio